bien ahora empezamos a trabajar este problema bueno nos dicen que se trata de un parqueogramo abcd donde a g o sea este este segmento dice que es el doble del segmento gc o sea esto es k y acá vale 2k muy bien nos piden calcular el ángulo alfa bueno lo primero que tenemos que recordar es que cuando nosotros tenemos un par de logramos para logramos al trazar una diagonal y si nosotros estamos perpendiculares de estos vértices opuestos entonces lo que se determina es que siempre estos segmentos van a ser iguales por una sencilla razón que estos triángulos van a ser congruentes obviamente y eso lo dejamos ya a los alumnos profesores que puedan demostrarlo siempre se lo publique este segmento es igual de acá esto es lo que vamos a hacer acá en el problema es justamente al ver esta perpendicular acá ustedes pueden ver esta perpendicular acá entonces vamos nosotros a trazar la otra perpendicular y sería esta perpendicular acá por lo tanto podemos decir que como esto es k esto vale k entonces esto también va a ser k o la propia que hemos indicado anteriormente no ahí está vamos un ratito disculpen a ver tenemos problemita ya ahí estamos entonces esto vale k vamos a borrar entonces como todo esto es 2k ya podemos decir que este es el punto este es el punto n y acá será k y esto será k pero también podemos observar que este triángulo este triángulo que está acá es congruente con este triángulo acá son congruentes entonces este 3 alfa también debe estar acá y justamente lo vamos a tener acá sería 3 alfa pero nos damos cuenta rápidamente que se trata el triángulo se trata el triángulo A A D G A D G es un triángulo isósceles porque N D sería una mediatriz por lo tanto acá también va a ser 3 alfa finalmente finalmente en este triángulo podemos decir que 5 alfa es igual a 90 grados alfa sería 18 grados entonces es la idea de la respuesta muy bien estimados amigos espero que puedan compartir estos videos y sobre todo suscribirse para poder continuar haciendo pues más videos que le va a servir para su preparación muchas gracias nos vemos hasta otra oportunidad gracias